Bueno, me imagino que tú ya sabes, todos los que trabajamos en esta industria nos damos cuenta que siempre ha sido un espacio muy masculinizado y todo partió espontáneamente en el 2019 donde, bueno, nuestra compañera Analia Rojas, que es directora ejecutiva del gremio Acera ella estaba en un seminario y se dio cuenta que eran 300 hombres y 7 mujeres, donde ninguna de ellas estaba arriba, sino que estaba de oyente y espontáneamente dijeron, ¿por qué no hacemos un chat donde podamos apoyarnos, colaborar, si es que hay algo que hacer en conjunto invitarnos a otros seminarios, si es que alguien se quiere cambiar de trabajo, que existiera este espacio de apoyo y empezar a atraer a nuevas mujeres así que todo empezó de esta forma súper espontánea el tema es que fue tomando vuelo de a poco el último año, en vez de ser, no sé, hace un año éramos, te diría que unas 100 personas y ahora somos, hasta el día de ayer que lo revisé, 767 mujeres o sea, esto es un chat como origen, donde colaboramos, que la idea es tener este espacio para hacer preguntas técnicas también para compartir quién está buscando trabajo, o sea, las que están buscando específicamente mujeres para cargos así que todo partió así y con la emoción y la intensidad que tenemos dijimos, ¿pero por qué no hacemos una asociación? y bueno, el año pasado lo decretamos como grupo en el segundo evento que hicimos formal y este año dijimos ya, ok, tenemos que comprometernos y hacer que las promesas se hagan realidad así que el 18 de mayo hicimos un tercer evento presencial ya hicimos el lanzamiento de la asociación a través del ingreso de los estatutos en el Ministerio de Economía así que esa es nuestra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!